La primera diapositiva precisamente se refleja muy bien que las reflexiones que traigo son reflexiones que hay que masticar, no hay que tragárselas. Y bueno, pues tendremos la posibilidad de dialogar sobre estas reflexiones que traigo. ¿Tengo que seguir? Me da mucha pena que no se pueda ver la presentación. No se ve, no se ve el PowerPoint. Ahora sí, viva. Muy bien. Páez, me irá. Ah, claro, en viarduta, claro, claro. Ah, claro, claro. Ahora, ahora. Esta, esta es esta primera diapositiva que quería enseñaros. Hay que digerirlo, masticarlo. Bien. Decía que iba a hablar sobre la segregación. Y como sabemos, la segregación es una de las características de nuestro sistema. Diría que es uno de los sistemas más, una de las características más duras. Ya que vemos cómo sería esta segregación según clases, según origen. Y creo que en este tema ya está prácticamente todo dicho. Lo que yo diré hoy, ya lo saben. Ya lo habrán dicho, lo habrán escuchado, leído. Todo está dicho. Desde hace mucho tiempo, además. Y en ese sentido, no voy a contar nada nuevo. Y lo que voy a decir esta tarde es algo que se ha repetido constantemente en las dos últimas décadas. Se han realizado diagnósticos, marcos, criterios, relaciones de medidas, evidencias. Como mencionaba Adrián, que también hemos recogido. Y de dónde vienen, por lo tanto, estas informaciones, todas estas producciones acerca de nuestro sistema del consejo escolar. Y sus informes de ISEI y IBEI, del Instituto Vasco de la Educación, de los planes del Departamento de Educación para el alumnado migrante. Ya vamos por el cuarto plan del Ararteco, que también se ha expresado sobre estos temas. Y también de otra serie de agentes, como por ejemplo la Plataforma a favor de la Escuela Pública Vasca, la Iniciativa Legislativa Popular a favor de la Escuela Inclusiva, algunos partidos políticos, sindicatos, también desde la Fundación Bofil, se han recibido aportaciones, la OCDE también ha ofrecido información sobre este tema. Bueno, hay por lo tanto mucha información, hay quienes se han centrado más en el diagnóstico, quienes se han centrado más en el marco, pero, como digo, no se trata de algo nuevo, no es un tema nuevo sobre la mesa. Parece, sin embargo, que por fin tenemos que abordarlo y es necesario hacerlo. Las consecuencias de la segregación son conocidas por todos y todas, y creo que no voy a entrar a hablar de ellas porque ya hemos podido oír en las anteriores aportaciones las que tengo aquí, y creo que todos los que estamos aquí las conocemos, aumentan las desigualdades en la educación, sabemos que se pierde, que se gana, sabemos que perjudica los resultados, y esto no lo he dicho, pero cuando hay una desigualdad entre los centros, vemos como las diferencias entre las puntuaciones también se ven afectadas. Hay muchos elementos que, como digo, ya se han mencionado, está también la mayor dificultad para hacer una gestión eficaz de los recursos, una dificultad para compensar gastos, la dificultad para que los docentes trabajen en igualdad de condiciones, y bueno, también podemos decir algo que nos ha mencionado y todavía algo que es muy evidente, y es esa dificultad en las relaciones interculturales, desaparece esta oportunidad como consecuencia de la segregación. Como digo, son temas que ya conocemos y no es la primera vez que los oímos, pero bueno, vamos a volver a la diapositiva anterior, y yo diría que en la comunidad autónoma del País Vasco se ha diagnosticado la segregación por origen desde al menos 2003. Ya desde entonces vemos esto recogido en los documentos que hemos generado dentro de la comunidad educativa y es cuando empezamos a verlo aquí en la comunidad autónoma. En los últimos 20 años estos procesos de segregación no han parado, han seguido estando ahí, siguen sucediendo y ahí están a día de hoy. Y vamos a ver si están de acuerdo, esto es un elemento para el debate. La segregación ha estado naturalizada aquí. Nos parece que es una cosa normal, natural, y esto sucede también con otros sistemas, ¿no? Parece que es normal que personas pobres, migrantes, vayan a determinados centros educativos. Esto es lo que hemos conocido desde siempre y nos parece que es lo natural, ¿no? Y yo creo que, bueno, quizás se naturaliza cada vez menos y que hay cada vez una mayor concienciación sobre este tema. Diría también que ya están empezando a generarse incomodidades. Una escuela sin migrantes me parece a mí que no se siente cómoda. Me corrigen si no es así y creo que es tan desnaturalización, es decir, el ser conscientes de que esto sucede pero es producto de nuestra sociedad y las cosas se pueden hacer de otra manera, creo que es algo que puede hacer que se hagan las cosas de otra manera. Esta desnaturalización y el hecho de que el tema se ponga desde el mapa es algo que viene desde el activismo, es fruto del activismo y precisamente la plataforma a favor de la Escuela Pública Vasca ha estado haciendo activismo sobre este tema. Se redacta un manifiesto, se hacen movilizaciones, reivindicaciones y se busca socializar este nivel de concienciación e impulsar la desnaturalización para incitar esa incomodidad en los centros. Yo no sé si estaríamos hablando de esto si no hubiera sido gracias al activismo, quizás sí. Pero hay que decirlo también, hay que mencionarlo. Por lo tanto, creo que se ha generado esa incomodidad y mi pregunta es si nos hemos sentido también cómodos estando incómodos, si nos hemos instalado en cierta comodidad. Vamos a desinstalarnos de esa comunidad, es conveniente, tal y como estamos oyendo hoy. Al igual que nos dice el feminismo, ¿cómo nos bajamos de este privilegio? A día de hoy aquí tenemos unas realidades privilegiadas y que han estado viviendo siempre en una situación de privilegio. Qué difícil es, qué difícil nos resulta caernos de este privilegio porque el discurso correcto afortunadamente lo hemos abrazado todos. La escuela debe ser inclusiva y formulamos principios muy, muy similares. Lo que sucede es que luego pasan las cosas y que las cosas que pasan no suceden a nivel discursivo, sino a otro nivel. ¿Cómo bajarnos, por lo tanto, de ese privilegio? Se trata de una cuestión de justicia social. Todo el mundo parece estar de acuerdo en que la segregación es mala, pero ¿qué tipo de esfuerzo están haciendo aquellos que tienen un beneficio personal de esta segregación? ¿Qué es lo que se ha hecho hasta ahora? Y bueno, pues esta es una lectura que podemos hacer no solo aquí, sino también en otras áreas. Lo vemos en el discurso feminista también, ¿no? Cómo se habla de esto, los hombres también hacen discurso feminista, pero ¿qué sucede luego en nuestro día a día, en nuestra vida? ¿Cómo se materializa esto? Vamos, pues, por lo tanto, a ir más allá de los discursos. Vamos a la realidad de la cuestión. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, como pueden ver, mi ración va para el debate y creo que les hemos estado dando muchas vueltas a la terminología gueto. Gueto sí, gueto no, lo recordarán. ¿Se puede decir gueto o no se puede? Hay expertos que dicen que sí, que se puede hablar de guetos tranquilamente. ¿Qué es una persona inmigrante? La segregación es una palabra que llegó y había que nos decían que no, que es un término feo, que no se puede usar. Bueno, lo feo es la realidad. Vamos a ver si superamos estos debates terminológicos. Ya en Cataluña hablan de segregación, nosotros también, ¿no? Pero es que a fin de cuentas tenemos que hablar de lo que nos pasa porque a veces nos liamos con las terminologías y parece que ahí nos quedamos, ¿no? Bueno, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Vamos a ver si están de acuerdo. Ha habido una especie de ceguera porque ha habido quienes no lo han visto dentro del sistema educativo. Hay también un negacionismo, el decir, no, no, esto no sucede, esto no es un problema que esté sucediendo. Se negaba lo que estábamos viendo muchos. Había una especie de terraplanismo. Afortunadamente parece que ya estamos acercándonos a otra fase y esperamos que en las próximas generaciones vayan las cosas mejor en cuanto a estos discursos. esperamos que se integrarán. También se utilizaban argumentos que decían bueno, pero es que esto pasa también en este centro, en este y en este y en esta red. Hay lugares en los que, bueno, vale, sí, es cierto, pero aún sabiendo que el sistema dual es uno de los principales ejes de la segregación, después en cada una de las redes podemos encontrar centros también dentro de la pública en los que hay apenas inmigrantes o ningún inmigrante y vemos escuelas concertadas que están muy implicadas y otras que no. Pero bueno, ahí está el problema y en nuestros textos se habla de ese problema. Todo lo que digo es para el debate. También la segregación residencial se ha mencionado como uno de los motivos por el que se da esta segregación en el sistema educativo y es cierto que puede ser un factor, pero no es el factor principal en nuestra realidad. Hay una gran segregación aquí en Gasteiz, pero no hay un barrio en el que los inmigrantes sean más de un 20% de la población. ¿Qué está pasando? Por lo tanto, en los centros educativos en los que todo el alumnado es migrante, quizás que haya un 20% de inmigrantes se conseguirá segregación residencial, pero cuando hablamos de segregación en educación estamos hablando de porcentajes mucho más elevados. Por lo tanto, ahí está el hablar de las responsabilidades, quizás de la administración, de cómo deberían llegar desde el servicio de escolarización. Bueno, ahí están los plazos de matriculación también. Y se dice que cuando llegas a nueva ley se tratará este tema. Es algo que ya hemos podido oír, que ahora no es el momento. Bueno, pues ya he mencionado esa iniciativa legislativa popular. Cuando se aceptaba trámite nos decían que se tratará también en la tramitación de la nueva ley. Han pasado tres años desde que se presentaba la ILP. Siempre parece que bueno, ¿no? Nos decían, a ver. Otro de los problemas que tenemos es la burocracia. Nos encanta hacer informes, documentos. ¿Cuánto papel hemos escrito? ¿Cuántos papeles hemos redactado en todos estos años? Muy correctos, muy adecuados, pero creo que tendremos que pasar a la siguiente fase. Ya es el momento de hacerlo. Bueno, ¿esto qué ha sido? ¿Una pérdida de tiempo? ¿Hemos estado ganando tiempo? ¿Nos hemos hecho trampas al solitario? ¿Hemos evadido el tema? ¿A qué nos ha llevado esto? ¿Podemos seguir así durante cuánto tiempo? En caso de que así sea. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más puedo decir? Bueno, sabemos que hay determinados alumnos y alumnas que no son deseados en algunos centros educativos. Es triste decirlo, pero así es. Y ha habido centros en los que se les ha acogido muy bien porque se estaban quedando sin alumnos y alumnas, pero bueno, los hemos acogido muy bien y se ha hecho frente al reto de la inmigración, reto social, lingüístico, cultural, educativo. Nos llegó este fenómeno en un momento en el que no estábamos preparados. Lo abrazamos y lo estamos gestionando. Y no todos de la misma manera. Y de eso estamos hablando hoy. Y bueno, ¿podemos decir que se está dando un cambio? ¿Un cambio en el escenario también? Para mí todo son preguntas, ¿eh? No lo sé. ¿Puede suceder algo con cambios en la tasa de natalidad, con cambios en las cifras de inmigración? Vemos como cada vez hay mayor migración y menor tasa de natalidad. ¿Esto puede incidir en nuestras estrategias? ¿Nos puede hacer cambiar de estrategia? ¿También en relación con la preocupación que tenemos por los resultados académicos? ¿También en relación o como consecuencia de la preocupación por el uso de la euskera y el conocimiento de la euskera? Bueno, hay una serie de factores ahí que están interrelacionados. ¿Y qué más podría decir? Bueno, hemos hablado de la escuela, la educación como esa herramienta potente de transformación social para responder a los retos del futuro. ¿No les parece que trabajar con los hijos e hijas de estas personas migrantes es un reto importantísimo a nivel social, a nivel de país? Pues fíjense qué es lo que nos pasa. Los centros que responden están sufriendo una pérdida de prestigio en nuestra sociedad. Somos centros educativos estigmatizados. Y lo que digo es evidente y todos lo sabemos, pero creo que hay que formularlo. Es decir, que los retos son estos, que son centrales en cuanto a la sociedad como país y vemos centros que están respondiendo y son precisamente estos centros los que se están llevando la mala fama, los que están siendo estigmatizados. Yo creo que tenemos que formular lo que tenemos naturalizado para darnos cuenta de qué es lo que tenemos, de qué material para trabajar tenemos, qué reconocimiento reciben estos centros en nuestra sociedad. Esos centros que responden a estos grandes retos. ¿Qué reconocimiento están obteniendo por parte de la sociedad? Bueno, yo creo que aquí tenemos un pequeño reto. Trabajar con inmigrantes igual a mala fama. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Bueno, intervención. No podemos decir que no se haya hecho nada. Por supuesto, se ha hecho muchísimo en dos dimensiones. Además, por un lado, en los centros segregados se han puesto recursos y Ferrero y Cortázar este año publicaban un artículo que tuvo bastante eco, bastante sonado y hablan de esa perspectiva compensadora. Es decir, tenemos centros que necesitan más recursos y luego tenemos la otra dimensión que es la del impulso de la desegregación, que también se ha hecho. Y también Ferrero y Cortázar dirían que esta es la perspectiva preventiva o, si lo desean, también se podría hablar de transformadora. Cuando Bonal hablaba de políticas estructurales y focalizadas, las focalizadas serían la de los recursos y las estructurales serían las del impulso de la desegregación. Yo diría que la Administración ha trabajado sobre todo en esa primera dimensión hasta ahora y que la segunda apenas ha sido abordada por parte de la Administración. La demostración es la situación que tenemos. Yo solo conozco un centro educativo que ha trabajado en la desegregación en estos últimos 20 años en toda la comunidad autónoma del País Vasco, uno solo. Y, claro, esta segunda dimensión afecta a ese carácter dual del sistema y entra el tema de la gratuidad, un tema espinoso. Y, por eso, pues ahí está, detenido. Es el momento, y quizás lo formulo como pregunta, si es el momento de decidir si vamos a abordar como sociedad, como país, a esta segunda dimensión y, si es así, ¿hasta dónde? O seguimos con la primera dimensión solamente. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde vamos a acometer la transformación del sistema? Debemos plantearnos si queremos que desaparezca la segregación o si solo queremos intervenir en los centros segregados. Creo que se me nota, ¿eh? ¿Qué prefiero? Creo que se me nota cuál es mi preferencia. Bueno, luego podemos debatir, ¿eh? Programas de escolarización de alumnado migrante. Bueno, ya he dicho que se han generado planes desde el Departamento de Educación. Aquí están los títulos, los años... ¡Ay, ay, ay! Pero, ¿cuántas pantallas se me ha olvidado pasar? Menos mal que no os habéis dormido. Menos mal que por lo menos nadie os ha dormido. Es que, claro, se supone que debo ver, pero no sé qué gafas me he traído y... Las tenía aquí en la silla. ¡Ay, madre! Esto, por favor, que no salga de aquí. Que no salga de aquí, ¿eh? Bueno, pues, hala. Bueno, claro, a mí me guste que si tú... Claro, es que nadie ha visto otras diapositivas. Bueno, no pasa nada. Esta tampoco, ¿verdad? Venga, venga, por favor, que conste en acta que se ha visto la diapositiva. Sí, sí, sí. Esto es lo que decía de Ferrey Cortázar. En fin, que me despisto. Bueno. Aquí tenemos ahora sí los programas de escolarización. Del alumnado migrante. Y estaríamos ahora en ese periodo de extensión del plan. Y ahí las medidas no aparecen aquí. Bueno, vemos cómo... Siempre se relacionan estos planes con esa primera dimensión. En este último plan se recogen unos objetivos que tienen más que ver con esa segunda dimensión. Ahí abajo. Donde se habla de revisar, aclarar y unificar los criterios para esas matrículas vivas. Y también de equilibrar la oferta y la transparencia en los procesos de admisión de alumnado. Es algo que no sé si todavía se ha hecho o no he visto la evaluación del programa. No sé... Cada uno creo que podemos valorar hasta qué punto se ha implementado o ha sido eficaz esta planificación. Como digo, poco se ha hecho en el segundo plano, en la segunda dimensión. Pero desde 2003 se detectaba la segregación en el primer plan. En este primer plan, en este primer plan de 2003, ya vamos a ver. Ya en este primer plan, tenemos las primeras cifras y nos dicen, bueno, hay un desequilibrio en la distribución, en la red de centros. No lo voy a leer todo, voy pasando solo para que se vea que tenemos las evidencias desde hace mucho tiempo. La evidencia ya la tenemos y no se trata de documentos generados por grupos activistas. Estamos hablando de documentación del Departamento de Educación. Por lo tanto, aquí ya se habla de esta distribución desigual, se habla de ese desequilibrio entre los diferentes territorios. Siempre mayores desequilibrios en Álava. Esta tendencia se ha mantenido así. Menos en Guipúzcoa. Y bueno, pues aquí vemos las cifras. Cifras de 2003. ¡Ay, otra vez! Gracias. ¿Habéis posible subir? Esta no se ha visto, ¿verdad? Es que se supone que yo lo tengo que ver, pero es que no veo. Bueno, sí. Mientras me sigan avisando no hay problema. Esta sí, ¿verdad? Esta, venga, vale. Sí, ya la veo. Aquí podemos ver esos desequilibrios. Paso a la siguiente. Que es este programa de 2007-2009. Y esto lo traigo, ¿por qué? Porque aquí se detectaba que estaba pasando con los modelos lingüísticos. Y se veía que en 2002-2003, en estos años, en estos cursos, la mayoría de hijos de personas migrantes estaban en el modelo A. ¿Recuerdan que esto pasa? Y decían, claro, es que eligen este modelo. Y tres años después, ya no sucedía. Y sabemos que ha habido cada vez menos alumnado en modelo A. Y que la mayoría están en el modelo D de inmersión en euskera. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Han cambiado su nivel? No, lo que ha cambiado ha sido la política del departamento. Hemos encauzado a las personas de una forma diferente. Y esto lo digo, y lo quería decir, porque creo que cuando queremos sabemos hacer las cosas bien. Creo que cuando queremos, además, las hacemos. En mi opinión, ¿cuánto me queda? No puede ser. No puede ser. Duerdí es Nekwannik. ¿Yo no tenía media hora? Bueno, vale. Bueno, podría hablar de muchísimos informes, pero no tengo tiempo para mostrarlos. Lo que quería decir es que cuando hemos querido hacer algo, lo hemos hecho. Y Tanchu Campos decía en su momento, otra vez, perdón. Sí, aquí tenemos unos documentos. Bueno, evidencias tenemos. Y esto es de 2007. Hace 14 años, Tanchu Campos decía que había que responder a este tema. También lo decía el alarteco, el defensor del pueblo. Y en el parlamento también decían, ojo, ojo con las cifras. Y bueno, pues es algo que está todavía por hacer. Y bueno, pues si nos fijamos en el informe de la situación del sistema educativo vasco, al último informe del Consejo Escolar de Euskadi, aquí también tenemos una serie de datos, unos gráficos significativos que nos indican que esos alumnos extranjeros, como dice ahí, siguen en una situación de segregación y se dan esas cifras de la segregación. Y también cómo se distribuyen los pobres. Aquí tenemos a los becarios, tenemos una serie de tablas. Y lo podemos ver en el último informe, en el último. Por lo tanto, el material lo tenemos y lo hemos tenido. Y luego, bueno, pues nos ha llegado esto a modo de un golpe súbito. Pero estos datos están ahí. Este era el informe de Silvani Miracle. No me voy a extender, pero aquí vemos qué sucede con el ISEC. Y la fuente es del Consejo Escolar de Euskadi a partir del ISEI. Ahí otra vez. Bueno, se trata de datos que hemos creado nosotros. Cuando digo nosotros me refiero al Departamento de Educación. Y vamos a ver. Esta, esta es la que quería enseñar. Muy bien. Esos aquí están, esos datos de este informe. Y aquí donde están los alumnos y alumnas. Bueno, no me puedo alargar demasiado, ¿eh? Álvaro Ferrer y Lucas Gortázar nos decían que la segregación que vivimos aquí es muy potente. Y en ese último artículo que he mencionado decía unas cosas que, bueno, pues no voy a leer ahora tampoco. Pero sí quería mostrar que hay documentos potentes con diversos autores que han tratado este tema. Tenemos, por ejemplo, el Pacto Social Vasco para la Migración, donde se habla de la segregación de una forma muy adecuada. El Lendakari Urkuyu lo publicaba hace un par de años de una forma muy formal. Y hablaba de que hay segregación y que tenemos que abordar este tema. Se trata de un texto redactado hace diez años, aunque se ha publicado hace dos. Tiene un bonito historial este documento. Se redactaba hace diez años, pero sigue estando de plena vigencia. Este se publicaba hace tres años. Es un documento del Departamento de Educación que es el Acuerdo a Favor de la Educación, que tenía unos puntos también sobre este tema. Y, bueno, diferentes actores participaron en la redacción de este documento. Y, para que lo puedan ver, tengo aquí un elemento importante. Estamos en Vitoria y en Vitoria hace seis años se publicaba este documento. Que sucedió que en el ayuntamiento se aprobó una moción para abordar la urgencia del tema de la segregación. Se decía que había que crear una mesa para hacer un diagnóstico y que había que proponer y poner en marcha medidas. Duró cuatro meses el proceso. Aquí participaron estos organismos, estas personas. Y, bueno, hubo una serie de medidas que se recogían en este documento. ¿Qué sucedió con este documento? Pues no lo sabemos. No lo sabemos, pero era un documento muy potente. Aquí hay una serie de medidas que tienen que ver con las matrículas vivas, la gestión con las admisiones. Aquí también se planteaban medidas para la desegregación, entre otras, por ejemplo, la generación de las oficinas de escolarización, para ofrecer orientación, información personalizada, para también dar a conocer los procesos no formales de los centros educativos, para buscar ese equilibrio entre los diferentes centros, para detectar situaciones de vulnerabilidad, medidas de garantía de la gratuidad, actividades complementarias y control de cuotas de las actividades extraescolares, medidas de control que debe llevar a cabo desde el Departamento de Educación. Bueno, lo traigo aquí para que se vea hasta dónde llegaban estas propuestas. Lo he estado pasando muy rápido, pero hasta aquí llegaron estas propuestas. Y, bueno, pues ahí se quedaron. No hemos sabido más. Esto es también para que vean que ha habido una serie de performance y así lo digo. Hemos participado en procesos, participados y hemos hecho documentos muy, muy buenos. Y nuestro reto no es hacer muy buenos documentos. Nuestro reto es pasar a la siguiente fase. Gestión de la matrícula viva. ¿Cómo actuar con las matrículas viva? Bueno, voy terminando. Se ve, se ve, ¿verdad? Están aquí unos elementos subrayados. Lo he subrayado yo. Y aquí podemos ver un poco qué es lo que pasa. Se me ha agotado el tiempo, ¿verdad? Bueno. 20 segundos, por favor. Y ya sí. Lo cierro. Bueno. Voy a fijarme aquí, en esta pantalla. Aquí veo el PowerPoint. Que se ve en pantalla. La plataforma a favor de la Escuela Pública Vasca. Planteo una serie de medidas. Esto también lo tenemos. Que es la iniciativa legislativa popular para mejorar la cohesión y la igualdad en el sistema educativo vasco. Y aquí los partidos dijeron que no. Bueno, salvo EH Bildu y Podemos, dijeron que no era el momento para abordar este tema. Aunque se hubieran recogido más de 10.000 firmas de ciudadanos y ciudadanas. Bueno. Aquí hay unas medidas interesantes, ¿eh? Ahí están en negrita. EH Bildu tiene un documento también. Y entre diferentes temas concretos que menciona, habla del nivel local, de esas oficinas en medidas que se repiten, ¿eh? Entre documento y documento. Y termino ya. Murillo. Nos dice algo que quería traer aquí. Javier Murillo y Cintia Martínez Garrido. Dice así. No seamos inocentes. Sigue en castellano. Indeseado producto de inocentes políticas educativas. La segregación escolar es un acto de opresión. Es un acto de opresión. Por el cual unos grupos oprimen a otros impidiéndoles recibir una enseñanza de calidad. Orren conciencia. A tu vea. Dugu. Murillo está... Debemos ser conscientes de esto. Murillo y Martínez Garrido son personas expertas, investigadoras. No son. No vamos a clasificar como activistas a quienes lo son o no lo son, ¿no? Tengamos en cuenta quienes están diciendo las cosas. Y por último. No debemos pensar que un nuevo marco nos llevará a la desegregación. No hay nada en el marco legal que tenemos que lleve a la segregación. No está relacionado. El marco jurídico en sí no nos lleva a la segregación. Nuestras políticas han sido nuestras políticas. Se podían haber hecho muchas cosas que no se han hecho. La clave es la voluntad política. No los papeles. Y claro, eso es lo que esperamos a partir de ahora en el sistema educativo. No papeles majísimos y buenísimos, sino hechos. Hechos y acciones. No una buena calidad en los documentos. Lo que queremos es ver. Ver algo. Y para terminar, supongamos que acordamos que realmente se aborde la segregación sin hacernos trampas en el solitario. Recordemos que el punto de partida no es el mismo. Cada uno tiene su pasado. Y el venir de una situación de privilegio no es lo mismo que venir de una situación de opresión. El reto será, y perdónenme que lo diga así, darle la vuelta a esa picaresca, porque si no, no lo haremos. La ley dice que los centros educativos deben ser gratuitos y eso nos lo hemos saltado, ¿no? Bueno, no sé. Una cuestión interesante para el debate. Yo lo traigo por si acaso. En ningún caso podrán los centros públicos o privados concertados percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito. Y otras muchas cosas más, ¿no? Por lo tanto, el marco que tenemos en sí no nos lleva a la segregación. ¿Nos salvará un documento perfecto en la segregación? Pues bueno, ya sabemos que de lo que depende es de la voluntad política. Y ya, ya está, ya me marcho, ya me marcho. Gracias. Vale, 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 vale. Esa es la señora. No, no vamos a ninguna parte. Ahora esperamos que se escuchen los dos. Bueno, ahora es el momento del debate. Y estoy convencida que ha suscitado un montón de preguntas. Vamos a abrir, por tanto, el momento del debate. Vamos a aprovechar que Adrián, si quiere lanzar una serie de titulares, pues lo puedo hacer. Pero apuntar tus cuestiones, vas apuntando. Goguera, tú, Mercedes, Sorrotza y Sangonais, Galdés. Recordad que voy a ser muy estricta. Las preguntas deben ser breves, tanto oralmente como por escrito. Los que estáis por online podéis extender vuestras preguntas en donde pone preguntas y respuestas. Además, si no te importa, puede ser un debate, puede ser una conversación, ¿no? Una conversación entre los que han acudido aquí, las personas que han acudido así, sí, a abrir. Una charla entre todos nosotros y nosotras preguntándonos mutuamente. Pero bueno, online parece que no tenemos ninguna pregunta de momento. Los micrófonos ya están preparados, podéis levantar la mano y podemos empezar a debatir. A ver, ¿se me oye? Que es como la pregunta clave para empezar a hablar, ¿eh? ¿Se me oye? ¿Sí? Bueno, en primer lugar, me presento. Yo soy Eva Silván, soy parte autora del informe del que ha hablado Amelia. Bueno, llevo muchos años trabajando en el tema de la segregación, anteriormente como mi responsabilidad en Save the Children. Y yo lo primero que tengo que decir es que me alegra muchísimo que este foro se esté dando con esta naturalidad y con esta apertura, ¿no? Yo creo que nos hace falta abrirnos en canal y decir cuáles son los temas, cuál es el gran problema que tiene el sistema educativo vasco, sin que eso suponga, digamos, arrastrar la imagen de la educación, ¿no? Pero yo creo que hay que reconocer lo que, como bien ha señalado Amelia, llevamos diagnosticando desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero es cierto que, desde quienes llevamos mucho tiempo detrás de este tema o abordando este tema, yo personalmente no había visto en un foro en el que participa y promueve el gobierno vasco dedicarle tanto tiempo e intervenciones de tanta calidad a un tema como es la segregación escolar. Así que yo creo que algo hemos avanzado, ¿no? Es verdad que muchas veces se abren, ¿no? Se abren las cajas de Pandora y parece que va a ser el momento, pero yo estoy confiada en que ahora sí, digamos, bien sea por el cambio demográfico, que es lo que nosotras, digamos, intentamos visibilizar en el informe, porque uno intenta, digamos, utilizar estrategias que faciliten la comprensión de los temas, ¿no? Con una visión de perspectiva. Pero, bueno, yo básicamente quería decir eso, que me parece que, no sé si este eslogan tan manido de sí, no sé si lo ha dicho, si lo ha dicho, se ha dicho antes, si el momento es ahora o no, pero yo creo que yo personalmente hasta ahora, con las frustraciones que se han vivido desde el momento en el que la ILP se tumbó, en aquel momento, digamos, tan triste, bueno, espero que ese pacto educativo recoja medidas. Pero para mí hay un reto que en estos foros donde participamos profesionales no se menciona mucho, y es el cómo hacer llegar este tema a la sociedad vasca. Es decir, cómo hacer que la ciudadanía vasca, que libremente elige los centros educativos donde matricula a sus hijos e hijas, entiendan este tema, digamos, con la trascendencia que tiene, ¿no? Y creo que este es un tema de concienciación, de sensibilización y, sobre todo, de planificación de la oferta. O sea, aquí yo creo que el sistema educativo tiene mucho que hacer, ¿no? Y Xavier Bonal lo ha explicado muy bien. Bueno, sin más. Esta aquí te... No sé si... Sí, bueno, yo pediría, por favor, que las intervenciones sean breves. Que, bueno, ya hemos cumplido, ya es la hora, son las siete. Si queréis, lo prorrogamos un poquito más, lo alargamos un poco más porque ya son las siete de la tarde. Pero, no sé, vamos a cogernos unos... un tiempo de cinco minutos. Online ha llegado una pregunta. Hay dos preguntas online. Una que es muy precisa. ¿Cuáles son los caminos posibles para la desgregación? ¿Cuáles son los medios, caminos para la desegregación? No sé si quiere, Xavier. No, vaya. Hoy me parece que no. Nos están diciendo que vamos a tener que debatir otro día. Y no, Emilia, cuáles son las vías posibles de desegregación. Bueno, ese es el tema que yo quería traer hoy aquí. En la sociedad vasca, ya se han propuesto una serie de posibles vías o medidas a adoptar. Y no son una o dos. Pues deben ser muchas las vías y las medidas. Hemos hablado sobre esas oficinas. Pero también son necesarios los procesos informales y controlarlos. La gratuidad está clara. Bueno, no me quiero extender. Quizá preferiría que hablar a la gente. ¿Sí? No sé si Adrián me escucha o no, porque es una pregunta para Adrián. Bueno, a ver, Adrián, en su accidente de intervención, ha mencionado una frase que es la provisión de la educación por agentes privados subvencionados y la existencia de una red dual produce en todas partes tensiones de equidad y desigualdad. Gausa Colán, o sea, así. Siendo las cosas así. Y, claro, vivimos en la sociedad que vivimos, una sociedad capitalista con libros de la empresa, etc. Entonces, se deduce que tenemos que acostumbrarnos a vivir o a convivir, lo mismo que con el virus de la COVID, con las tensiones en equidad y desigualdad que provocan la existencia de esa red dual. Esa sería la pregunta para Adrián. No sé si está escuchando. Parece que escuchar no se escucha, pero no lo oímos a él. ¿Sí? ¿Se nos oye? Y a Seabier tampoco le escuchamos. No se nos oye, ¿verdad? ¿Vai? ¿Sí? ¿Sí se oye? ¿Sí se oye? No. Bye. Ahora parece que sí. ¿Ahora? Ahí estás. Mira, ahora me he escuchado. Voy a intentar, no sé si he escuchado todas las preguntas, la última sí, que era más directa. Creo que había otra, que habéis mencionado mi nombre, pero bueno, intento… Intento, sobre la última pregunta en términos de si tenemos que acostumbrarnos a bien con esto. Creo que todas las políticas educativas, tenemos que empezar a entender que no son de suma cero. Cualquier opción tiene costes y tiene beneficios. Y esto lo podemos hablar con múltiples políticas educativas. Evidentemente, en un contexto donde el acceso ya está cubierto, como mínimo en las etapas obligatorias, lo que vamos a tener es políticas más o menos redistributivas, con gente que gana y gente que pierde. Y lo que yo planteaba era, básicamente, evidentemente, se puede plantear el debate de la concertada desde el punto de vista de los beneficios, de tener una provisión privada o una provisión más diversa a través de involucrar actores privados. Y yo creo que en el País Vasco esto es evidente, por ejemplo, con el encargado de las y castolas o con, seguramente, otra oferta educativa. No conozco, y en Cataluña es evidente que también. El beneficio de tener una oferta más diversa comporta, y tenemos que entender, y era lo que tendría que presentar, puede ser más o menos, pero una tensión en términos de equidad. Porque cuando hay diversidad, y esto lo conocemos en cualquier mercado en el que podáis pensar que no sea el de la educación, siempre hay procesos de estratificación y de segmentación del mercado. Yo creo que el debate tiene que estar más en las coordenadas de qué equilibrio buscamos, y cuál es el objetivo y cuál es el rol que tiene que jugar la concertada. Y creo que ese debate no se ha tenido, como mínimo, no conozco, pero por la intervención anterior, entiendo que en el País Vasco tampoco, pero no se ha tenido en Cataluña y no se ha tenido en el resto de España. Por lo tanto, yo creo que la cuestión es pensar si el rol que queremos que juega la concertada nos merece la pena en relación a los costes que genera. Pero como cualquier otra política educativa. Yo creo que esto no es muy popular decirlo en Cataluña, pero el modelo de inmersión tiene unos beneficios espectaculares. Yo soy el primer usuario, o sea, soy usuario directo de este modelo de inmersión, pero tiene unos costes en términos de desigualdad en el rendimiento de los chicos. Para mí los beneficios, en el caso del modelo de inmersión lingüística, superan por mucho los pequeños impactos negativos. Pero hay que comenzar a entender que las políticas educativas tienen costes y beneficios. Igual que la comprensividad tiene costes en términos de excelencia educativa, seguramente, y seguramente pensamos que los beneficios los superan por mucho. Ese debate creo que hay que tenerlo, es un debate más serio, en el que las políticas educativas tienen costes, beneficios, ganadores y perdedores. Yo estoy un poco harto de un debate relativamente naif, en el que las políticas educativas y las propuestas educativas todo el mundo gana. Yo creo que era el debate que planteaba, y intentaba plantar en la presentación algunas posibles reformas y cambios que pueden, si queremos, que es un debate anterior, pero yo me centraba en el modelo que tenemos ahora, es hacer el modelo de previsión mixta quizá un poco más equivalente entre la red pública y la red concertada. Pero evidentemente, esto es un debate que os toca a vosotros, es pensar qué rol tiene que jugar en Euskadi y en Navarra la escuela concertada. Si tiene que jugar un rol de subsidiariedad respecto a la pública, de diversificación de la oferta educativa, y después yo ponía algunos ejemplos, o pretendía poner algunos ejemplos de políticas que pueden ayudar a combinar estos dos objetivos y la equidad. Y en términos que podemos hacer para la equidad, yo creo que lo que... Voy a dejar a Xavier, solo 30 segundos, para decir que creo que hay mucho más que decir en términos de qué no se está haciendo contra la segregación y creo que hay que plantear el debate en esos términos. Xavier tenía un artículo hace años, no hace tantos, sobre la política del no hacer, digamos la traducción así un poco. Y entonces, detrás de no tomar medidas contra la segregación, hay una posición política respecto a la segregación. La omisión de políticas es una política con la segregación. Y para ser ya mucho más concreto, yo creo que homogenizar, por ejemplo, que era un poco el punto de mi intervención, el sector público y el sector privado, lo que tiene que ver con la utilización de los conciertos, con la elección escolar, con la financiación, también con la prohibición de las cuotas, etcétera, etcétera, todo lo que vaya a converger, si queremos mantener el sistema público y privado concertado, todo lo que vaya a converger los modelos y hacerlos más homogéneos desde el punto de vista regulativo, eso va a contribuir a reducir algo la segregación escolar. Luego hay cuestiones de discusión del alumnado que afectan a la pública como a la concertada. Pero yo creo que es importante pensar qué no estamos haciendo o qué no se está haciendo desde las administraciones educativas y a partir de ahí empezar a pensar políticas de desegregación. Sí, no sé si se me oye. Sí. Sí, nada, simplemente confirmar toda la respuesta de Adrián. Y creo que efectivamente hay un elemento de oportunidad también del poner la agenda política sobre la mesa y de articular una política contra la segregación, que es que no solamente supone tomar medidas micro sobre un determinado tipo de políticas, sino que, y lo hemos visto, y lo poco que nos ha podido mostrar Adrián estaba allí, que es que hay muchas dimensiones, por ejemplo, de esta idea de equivalencia, de cómo se regula la entrada en el mercado de proveedores, qué tipo de condiciones. Cuando decimos cómo se articula el índice público, puede incluso ser una oportunidad. Es decir, el Pacto contra la segregación escolar de Cataluña, por ejemplo, uno de los efectos colaterales que está teniendo es que está inevitablemente reventando un debate que estaba tácito o estaba implícito entre pública y concertada. Veníamos de un discurso sobre servicio de educación o servicio de interés público de educación, pero que en cambio nunca se había abierto de verdad desde el punto de vista de la financiación, de la regulación y de los compromisos reales que la equivalencia escolar requiere. Por lo tanto, yo creo que hay un componente, más allá del objetivo en sí mismo, como objetivo de justicia social y de eficacia, hay un tema de oportunidad que creo que merece la pena destacar. ¿Alguien quiere apuntar algo más o si no procederemos al cierre? Creo que ha habido un cierre muy bonito con la última pregunta y la última respuesta y en general con todas las aportaciones que hemos tenido durante la tarde. Muchísimas gracias a Amelia por estar con nosotros, nosotras. También muchas gracias, muchas gracias, Xavier y Adrián por estar con nosotros. Ha sido... Durante este recorrido tengamos oportunidad de volver a encontrarnos físicamente. Ari, ¿qué tal? Nos ha quedado pendiente el ejercicio de Mentimeter, bueno, pero me da miedo que lo hagamos y que técnico aquí pueda suceder otra vez algo. Por lo que es mejor si hoy nos quedamos con las últimas palabras que hemos escuchado y tenemos mucho que reflexionar y mañana cometeremos una vez más la sesión. Mañana hablaremos sobre la organización de la educación y también hablaremos sobre la sociedad del conocimiento y quizá empezaremos con este ejercicio para empezar a la mañana. Ya veremos si lo hacemos o no. Comenzaremos a las nueve y media aquí. Muchas gracias. Amelia, muchas gracias también a Adrián, Xavier por vuestra participación y la participación de todas las personas que están aquí y online. Gracias.